Si pones muchos espejos en una habitación, aquellos que se encuentran dentro tienen la sensación de que están en un espacio más grande que el cuarto mismo. Asimismo, cuando el cuarto está tapizado de espejos, se tendrá una artificial sensación de infinito. Claro que esto es una mera farsa creada por la reflexión de la luz. Sin embargo, de la misma forma, esto puede hacerse con las ideas o con los conceptos de una ideología, haciendo que por ejemplo alguien vea violencia, antinacionalismo, nacionalismo o prácticamente cualquier cosa en todos lados. Más que un mero pensamiento, podemos ver esto ocurriendo en la realidad desde hace ya bastante tiempo. Por poner un ejemplo, algo así ha pasado con el movimiento Black Lives Matter, que en español vendría siendo las vidas negras importan. Donde sus más acérrimos activistas han aplicado la idea de que el negro es una persona en seria desventaja por razón de un odio casi inherente en el sistema. Es decir, que todo el sistema lo oprimirá por razón de su raza. Y es que aunque el racismo sigue existiendo en diversos puntos, adjudicar que el racismo es fundamental de Occidente trae consecuencias. Postulando que hasta el hecho de que un sujeto use rastas, es quitarle y ultrajarle la cultura a un afroamericano. En otros casos, se ha celebrado el asesinato de policías blancos. La cuestión perenne es que hacer estos espejos que reflejan ideas requiere de que las formas se confundan unas con otras. Es decir, si un racista alguna vez golpeó a un afroamericano, entonces puedes usar eso para que cualquier agresión, aunque sea en defensa propia y no tenga nada de racismo, se vuelva ya un acto de racismo. Pues se trata de fijarse en las igualdades y a las diferencias, primirlas a través de equivalencias con todo. Es decir, relacionar todo lo que no tenga que ver con la idea principal de la ideología a través de equivalencias y denegar todas las diferencias, para ampliar esa sensación de que las ideas se ven reflejadas en todo cuanto rodea al individuo. El punto es que entre más se crea en estos falsos reflejos, más tangibles parecen. Porque si uno empieza a aceptar que los policías matan a negros o que decir negro se hace por un acto de menosprecio, tarde o temprano se llegará a la introspección, y uno llegará a la conclusión de que el sistema entero está contra los negros. Ahí, este es el máximo triunfo de esta manipulación. Cuando el sujeto se vuelve a sí mismo un espejo que acrecienta la sensación del reflejo falso, que en sí mismo es un continuador y reproductor de los reflejos ideológicos. Para alguien así, el mundo más allá de los reflejos prácticamente no existe, de hecho sus reflejos son infinitos en sí mismos, y a su vez se siente entendedor completo del mundo, pues en su limitación, tal como si estuviera en un cuarto lleno de espejos, el infinito de hecho sería pequeño, y podría hasta tocar las paredes del infinito en cualquier momento. Repitiéndose una y otra vez los patrones, el mundo se reduce a una pequeña habitación ideológica donde todo lo que no cuadra, o no es parte de la ideología, ni siquiera es posible o lógico, porque ese infinito artificial de reflejos es el todo. Como siempre digo, este tipo de cosas no son exclusivas de ningún movimiento político o social, aparecen en casi cualquier lado, así como cualquier joven ejecutivo que ha sido moldeado por la llamada cultura emprendedora, y que cree que toda solución a los problemas del mundo se reducen a trabajar en una empresa y al desarrollo de su líder interior, viendo en clara sensación de superioridad a quienes no pueden ver los reflejos que él sí ve, simplemente, sintiéndose iluminado y no cegado. O aquellos que creen que todos los problemas son causados por los gobiernos, a pesar de que digan que el pueblo tiene poder, contradicen tal poder al decir que la única forma de hacer cambios es a través de la revolución armada, es decir, transformando a su amadísimo pueblo en carne de cañón, a excepción de cuando este pueblo no los apoya, en tal caso el pueblo es una borregada parasitaria, por lo cual el pueblo solo es pueblo cuando acata su visión. Hay que atender que sí, los gobiernos tienen un poder coercitivo bastante amplio sobre los pobladores de una nación, pero que esto tampoco le quita sus facultades a las personas de organizarse y reivindicar su dignidad y soberanía a través de acciones diferentes a la violencia. Como tal, el problema es tan complejo que ni la violencia absoluta, ni el uso de los actuales recursos legales, parecen bastarse por sí mismos para solucionar el asunto, por lo que reitero, una visión totalitaria solo acrecienta los problemas. En fin, para terminar, algo muy importante de los espejos es que nos reflejan a nosotros mismos. Sin embargo, aquel reflejo no puede pasar por un examen o una crítica real cuando no podemos mirar a otros para contrastarnos, por lo que, para aquellos que viven en estas habitaciones infinitas de espejos, el yo es la última regla, el último estándar y la última determinación de su ideología, aunque claro, un yo pervertido por la inexistencia de un examen del mismo. Muchas gracias a los Patreons que nos permiten seguir haciendo estos videos. Ahora mismo estamos en la producción del siguiente mini documental. Me llaman Esquizofrenia y la realidad es frágil.